No, no hay palabras para explicarle. No los conocía prácticamente hasta que llegó la promoción de Uber. Parece algo ideal no gastar en gasolina, creo que es lo que todo conductor es lo que quisiera. Y cuando me dijeron que me lo había ganado, no lo podía creer. De hecho, creo que una semana diciéndole a mi pareja que si me lo había ganado, que si realmente era cierto, no lo creía. Me siento muy bien, estoy en un lugar donde prácticamente quiero estar. Llegas a personas que realmente necesitan el viaje, que una emergencia o algo, se siente una satisfacción de que pones como que tu granito de arena. ¡Gracias!